Buenos días, aquí la señora Caravaggio y es la semana número tres. Aquí estoy mostrándole mi Big Moji Classroom para que usted sepa qué hacer. Si está en línea o si por alguna razón usted está ausente, usted tiene la oportunidad de ser parte de nuestra clase en nuestro enlace virtual que se encuentra aquí bajo Live Lesson, ¿ok? Y va a poder ver cuáles son los estándares del día. Si oprime aquí, puede ver aquí el vocabulario de la semana para la unidad que estaremos trabajando. Al igual que aquí estarán las preguntas que puede hacer en su libreta de matemática para puntos extra. Aquí podrá ver la agenda de la semana, todas las cosas que vamos a estar haciendo de la semana. Al igual que aquí habrá una actividad para su libreta de matemática. Puede ver que aquí también cuando oprima aquí va a ver la agenda de ciencia en el cual aquí podrá ver también la información que va a necesitar en la semana. Aquí usted va a poder ver que puede accesar las aplicaciones que usamos frecuentemente en nuestra clase, sea para una evaluación, una pre-evaluación. Siempre se usará este portal de Eduphoria. También podrá ver que aquí tenemos como práctica diaria la aplicación de Extra Math, ¿ok? Aquí va a ver Envision que lo usamos para asignar videos al igual que tarea. Usted tendrá, usted tiene dos libros en su casa, el volumen 1 y el volumen 2. Aquí puede ver la aplicación de StemScope, que es lo que usamos para ciencia diariamente, ¿ok? Y va a ver que usted puede entrar a la StemScope por medio de Clever. Va a ver un enlace que lo va a llevar a la StemScope y va a ver Tarea Asignada. También va a ver este logo aquí de la aplicación de Education Galaxy, que se estará usando para practicar matemática y ciencia, al igual que lectura y ciencia en la otra clase. Si tiene cualquier pregunta, por favor, use la aplicación de ClassDojo. La podré encontrar en el Bitmoji Classroom de la semana 1 en Google Classroom. Toda la información para comunicarse conmigo. Si tiene alguna pregunta, por favor, denme una llamadita o me manda un mensaje por medio de la aplicación de ClassDojo. Que pasen una buena semana y un buen fin de semana. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!